Desde la extensa biblioteca de Xbox Game Pass hasta la Velocity Architecture de las consolas de nueva generación, hay algunas cosas que solamente tienes con Xbox, y eso incluye un montón de emocionantes juegos para este año. Age of Empires 2 Definitive Edition En algún momento los juegos de estrategia fueron el dominio del clan del teclado y mouse, pero ahora podemos dejar esos tiempos oscuros atrás. Crusaders Kings 3 ya hizo su propio camino a Xbox Game Pass. La edición definitiva de Age of Empires 2 dio el salto a consolas Xbox para que los jugadores podamos tomar el trono. El UI de los controles ha sido adaptado para ayudar a los jugadores a comandar su imperio desde la comodidad de su control, mientras que disfrutan del crossplay para que puedan tener combates en contra de sus oponentes en PC. Y esta era dorada, la estrategia del joystick continuará durante este 2023 cuando Age of Empires 4 también haga su llegada a consolas Xbox. Forza Motorsport Los miembros de Xbox Game Pass tendrán la oportunidad de sacudirse todo el polvo de las arenas del desierto que acumularon en Forza Horizon 5 y regresar a las pistas de Forza Motorsport. Puedes esperar que en esta octava entrega de Motorsport llegue con muchos caballos de fuerza debajo del cofre, con la promesa de los desarrolladores de un gran salto generacional para la franquicia. Estamos hablando de físicas más realistas, más detalle en las colisiones, e incluso cosas como la temperatura de la pista que afecta el desempeño de tu carrera. Lo han llamado el juego de carreras más avanzado en tecnología jamás hecho por alguna razón, ¿sabes? Forza Motorsport está preparándose para aprovechar todo el poder del Xbox Series X y Xbox Series S, así que no te sorprendas si termina toda una vuelta adelante en la carrera. Lightyear Frontier Lightyear Frontier es otro título que se asoma para su lanzamiento en primavera. Este cósmico simulador de granja entrega la mejor manera de relajarse, el divertido manejo de recursos por el cual es conocida la franquicia, pero con el beneficio añadido de que puedes ir pisoteando todo dentro de un enorme traje mecánico. Adéntrate en la naturaleza para explorar varios biomas de este extraño nuevo mundo, o quédate en casa para atender a tus cultivos. Domestica todo tipo de aliens y desbloquea nuevas tecnologías para ayudarte a hacer más grande tu granja. Invita hasta tres amigos para que conozcan tu granja en el modo cooperativo en línea, o aproveche el tiempo para relajarte entre la vegetación. Haz esto y más, mucho más, cuando Lightyear Frontier llegue a Xbox Game Pass la próxima primavera. Last Case of Benedict Fox Para investigar lo sobrenatural no busques más que The Last Case of Benedict Fox. En esta territoria de desplazamiento lateral jugarás como un detective con algunos talentos demoníacos que le permiten convivir con los muertos recientes para poder buscar pistas que tengan que ofrecer. Esto debería ayudarte a investigar la espeluznante mansión gótica en la que el juego ocurre, pero no esperes que tus descubrimientos sean solo gatitos y arcoiris. Sociedades secretas, asesinatos sin resolver, niños que desaparecen y rituales mortales. Hay de todo tipo de oscuros secretos en The Last Case of Benedict Fox y no podemos esperar a descubrirlos cuando lleguen desde el día 1 a Xbox Game Pass. Planet of Lana Planet of Lana es un asombroso juego de aventura 2D que estará llegando a Xbox Game Pass esta primavera. El planeta en cuestión parece un paraíso perfecto donde todo aspecto de su naturaleza está sincronizado con una perfecta armonía. Pero ahora, una ola de extraños invasores y un rostro ha llegado. Las cosas han empezado a ponerse un poco sombrías. Para intentar poner todo en orden, tendrás que hacer equipo con un gato negro llamado Mui y embarcarte a la aventura de tu vida. Puede que seas algo pequeño, pero si trabajan juntos o se aprobayan los unos a los otros, puede que te des cuenta de que dos pequeñas criaturas con buenas intenciones pueden crear una gran diferencia. Aport Sim Mientras todos disfrutamos volar a través de los hilos en Microsoft Flight Simulator, Aport Sim nos lleva a todos a un nivel de suelo para ver el otro lado de la ecuación. Después de todo, las personas que pilotean los aviones pueden obtener todo el crédito, pero no sería nada sin el staff de los aeropuertos haciendo el trabajo duro, trabajo sin glamour que hace que todo funcione como debe. El Cloud Makelele del mundo de la aviación. Desde remolcar 60 toneladas de equipo aéreo hasta hacerse cargo de los carritos de equipaje, camiones de combustible, camiones y escaleras, Aport Sim nos presenta todo un rango de vehículos oficiales, así como físicas realistas para asegurarse de que todo corra como se debe. Starfield En el 2023, los jugadores de Xbox viajarán a las estrellas en el más reciente RPG de Bethesda, Starfield. Esta brillante saga espacial les dará a los jugadores el chance de tener su propia nave espacial personalizable y explorar unos cuantos cientos de distintos planetas. Te encontrarás con distintos biomas y criaturas, recolectarás todo tipo de materiales para usarlos en creaciones útiles de todo tipo. Y claro, no serán los únicos lanzándose en este rico, vibrante mundo con enemigos y aliados allá afuera esperándolos. Es difícil tratar de imaginar lo emocionante que se ve esta épica aventura y estamos contando ansiosamente todo el tiempo que falta para que este juego despegue en Xbox Game Pass. Stalker 2 Heart of Chernobyl El 2023 llevará a los jugadores de Xbox a todo tipo de lugares, pero en el caso de Stalker 2 Heart of the Chernobyl puede que te lleve a lugares que no quieras ir. Este FPS de horror te tendrá peleando por sobrevivir en un mundo irradiado, lleno de mutantes mortales y anomalías, aparte de un montón de sujetos que solamente son nefastos. Afortunadamente tendrás a tu disposición una amplia variedad de armas que podrás modificar para lograr cientos de distintas combinaciones, permitiéndote nivelar el campo de batalla. Combinando un combate lleno de acción con un intenso survival, Stalker 2 llegará a Xbox Series X y S y a Windows desde día 1 este año. Redfall Desde Abraham Lincoln hasta Buffy Summers, los cazadores de vampiros tienen un rol histórico muy importante y Redfall estará haciendo emocionantes aportaciones a esta distinguida profesión cuando llegue a Game Pass. Ubicado en una isla remota que ha sido tomada por completo por aquellos chupadores de sangre y sus seguidores humanos, en Redfall veremos de nuevo el flexible talento de Arkane, para crear multifacéticos niveles llenos de frenético combate en primera persona. Pero si te llegan a asustar un poco las cosas que salen de noche, esto ayudará a no temerles más. La compatibilidad cooperativa de Redfall significa que no tendrás que aventurarte solo hacia la oscuridad. Amigos que matan juntos se mantienen juntos, después de todo. Ravenlock Si tú eras el niño raro al que le gustaban los cuentos de hadas que no tenía el clásico final feliz, Ravenlock parece ser un contendiente importante para tu siguiente juego del año. Esta fantasiosa aventura te pondrá en los zapatos de una niña pequeña que termina en un extraño y sombrío mundo después de tropezarse con un espejo mágico. De verdad necesitarás ser cuidadoso alrededor de esas cosas. Lo que sigue es una aventura con acción y una cálida historia para tu corazón, complementada por personajes algo locos que conocerás en este bizarro mundo que explorarás. Llegando a Game Pass en algún punto de este año, estamos emocionados por mirar a través del espejo. Replaced Replaced es una aventura en 2.5D ambientada en un asombroso mundo cyberpunk que tiene que compartir, además de sus problemas, explosiones nucleares, crimen en aumento, líderes corruptos y un próspero mercado de órganos. Las cosas no se dan por sentado, especialmente si eres una inteligencia artificial atorada en un cuerpo humano, que, solo para quedar claros, es lo que eres. Si no quieres que tus circuitos se dañen, tendrás que aprender a pilotear tu nueva forma carnosa y rápido, saltando de un lado a otro a través del vibrante color neón de este mundo y usando un sistema de combate para detener a cualquiera que le eche un ojo a tus órganos. Sombríamente hermoso y con una increíble historia por contar, Replace llega a Game Pass desde día 1 este año. ARK 2 El pasado ancestral y el futuro lejano colindan en este espectacular y poco seguro mundo de ARK 2. Llegando directamente a Game Pass este año, este aplastante survival lleva a los jugadores a alimentar sus propios hiperinteligentes dinosaurios, fauna alienígena y todo tipo de amenazas mientras pelean para mantener a sus familias vivas. Con un combate al estilo Souls, un gran árbol de habilidades para sumergirte y un dinámico mundo alienígena que siempre tiene algo nuevo para ti, ARK 2 es el tipo de juego que no podemos esperar para obsesionarnos totalmente. Erevan Shadow Legacy Erevan Shadow Legacy nos lleva a otra tormentosa visión del futuro, al menos esta vez tenemos unas geniales habilidades ninja que nos ayudarán. En este juego de acción y sigilo, combina aparatos de tecnología de punta con poderes místicos para derrotar a tus enemigos, desaparece entre las sombras y escabollete amablemente a través de tus enemigos o atácalos desde las sombras con una variedad de movimientos mortales. Solo recuerda que el destino de lo que fue un bello mundo está en tus manos y cada decisión que tomes tendrá consecuencias en algún lugar. Erevan Shadow Legacy se filtrará a Game Pass desde día 1, así que búscalo ya que probablemente no lo veas venir. Con todos estos increíbles títulos exclusivos de Xbox este año, 2023 pinta a ser un gran año. Haznos saber qué juego te emociona más en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!